Hicieron ayer, lo que me hicieron hace un rato, decía de las fórmulas en el documento de, este, de, no, estoy en matemáticas aplicadas a la administración, no es este, probabilidad estadística, lo malo es de dar malas materias es de que después te confondes una con otra, pero bueno, ahí va. Si hay varias fórmulas, por ejemplo, están estas fórmulas de, este, que te dice la probabilidad de, este, esta es una fórmula, dices, de hecho tienen los títulos para que se vayan guiando, te dice, este, por ejemplo, a ver, ahorita te las muestro. Esta dice, regla general para eventos no mutuamente excluyentes, por ejemplo, estas son las fórmulas, o es la misma fórmula, nada más que con diferente nomenclatura. ¿Se acuerdan algo de que hablábamos sobre eventos que son, que no son excluyentes? Por ejemplo, una pregunta, podría haber seguido con, con este, porque lo que estoy haciendo es escogiendo así canciones que me encantan, aunque sean de diferentes épocas, este, mi pregunta, podría haber seguido con eso y dando la clase en el mismo tiempo. Imagínense aquí, baile, baile, baile y dándole clase. ¿Se puede o no se puede? No, profesor. No, verdad, no te concentras, pierdes la, 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 pierdes el, el contexto y de repente estás oyendo, no sé, este, tan en el bolo y, y dices, ay, pero te tengo que hablar de probabilidad, y pues no. Bueno, ok, entonces, eventos mutuamente excluyentes que no se pueden hacer al mismo tiempo. Si hay eventos que no se, que, por ejemplo, mutuamente excluyentes, el sábado viene el mejor equipo de México, creo que sí, ¿verdad? Si no me equivoco, viene contra el San Luis, si no me equivoco, vienen las, después de 105 años de ser, de ser el mejor equipo de México, o sea, las Águilas de la América. Este, pero también hay un baile de los, bueno, que yo no soy aficionado, pero voy a ir. Entonces, este, una pregunta, ¿puedo ir al partido de fútbol y puedo ir al baile? Al mismo tiempo, pues no. No, pues los dos son el sábado y son al mismo tiempo. Ah, no, pues no obvio. No, pues no obvio. Exacto, entonces, son eventos mutuamente excluyentes. Sí. El que anden con un chavo y con otro chavo, este, ¿pueden hacerlo al mismo tiempo o tienen que, o sí se puede hacer al mismo tiempo o no? Lo con una chava y con otra chava. Pues de que se puede, se puede, pero no se debe, ¿no? Ya son tan liberales que sí hay chavos que, o chavos que sí se prestan. Sí, de hecho sí he conocido algunos que se prestan. Los swingers famosos. Que te dicen, no hay problema, aunque sea mi esposa, igual, o aunque sea mi esposo o mi novio, hay que ser libre. Bueno, entonces, esos son eventos no mutuamente excluyentes, porque pueden ser al mismo tiempo, lo cual suena raro. Pero bueno, regresamos a esto. Sí son más fórmulas, ¿eh? Son fórmulas como estas. Sí, y hay más, o sea. Bueno, aquí, este. Sí, hay que buscarlas. Por ejemplo, esto, ¿no? Regla para especial o particular para eventos mutuamente excluyentes. Esto sería otra. Para el formulario que les comenté ayer. Regla para eventos dependientes. Esta es otra. ¿De qué hablábamos? De los eventos dependientes, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son los eventos dependientes? ¿Se acuerdan de eso o no? Por ejemplo, el hecho de que le vayan al mejor equipo de México, las Águilas de la América, ¿creen que puede afectar en su calificación? ¿O no es dependiente? O a la vez, si le van al equipo, ¿cómo se llama? Creo que se llamaban la Chivas, algo así, pero bueno. ¿Ustedes creen que puede afectar o no puede afectar? ¿O debe afectar? No debería. No debería, ¿verdad? Lo más seguro es que a Dayana le va a la Chivas, ¿verdad, Dayana? No, profe. No, digo, te ve que tienes buen gusto, o sea, ajá, bueno, ¿verdad? No, pero bueno, no debería de afectar, pero bueno, estos son los que veíamos ayer. Ok, entonces, continuando con lo que, con lo que voy a evaluar, para, recuerden que al final le cuentas, bueno, ya, bueno, cada quien evaluamos como, como pensamos, ¿no? Y bueno, este, el siguiente punto que ya es en equipo. Se trata de lo siguiente. Este, este, haciendo hincapié en lo más importante, o sea, alguien puede decir, y si es claro, la educación, la educación clásica. Yo recuerdo, por ejemplo, que a mí la educación clásica, me decían, te tienes que aprender la memoria en las fórmulas, y tienes que llegar a un examen en una hora, vas a tener que resolver cinco problemas, o tres problemas, y, y eso es tu evaluación, ¿no? Bueno, el problema, y bueno, que se, que se dieron cuenta, era de que este, claro, tampoco digo que es completamente malo, pero el problema es que terminando el curso, se te borraba el cassette, o sea, que la fórmula para esto, ¿quién sabe? Y que la fórmula, ¿quién sabe? Sí, sí. Entonces, mucho de esto, o sea, mi objetivo, así como el de Antonio Zárate, el objetivo, mi objetivo es de que, uno, no le, no le agarren fobia, o no le agarren así, que digan, ay, qué horrible es la probabilidad y la estadística, sino al revés, que vean que es una herramienta muy poderosa, y que eso les da una ventaja competitiva, y dos, que sirve, sí, o sea, porque mucha gente dice, no, pero es que para qué quieres eso, ¿no? Y de hecho, a mí me pasó, a mí nunca me enseñaron para qué servía, ¿eh? Entonces, bueno, el siguiente punto, el siguiente, lo que van a hacer, es lo siguiente, de los ejemplos que hicieron individualmente, y del formulario que también vieron, van a, este, van a agarrar la, este, si quieren descarguenlo, porque está bastante grande, van a agarrar estas, estos datos de visitantes extranjeros, por país, o sea, sí, y lo que van a hacer, es que cada integrante del equipo, va a ser una, va a ser un problema semejante, o sea, van a agarrar los datos de aquí, y van a, a generar un problema semejante, por ejemplo, aquí, si, imaginemos que tenemos nada más estos tres datos, que son los visitantes de Asia, los de Europa, y los de América, entonces, si yo lo sumo los tres, le digo, le digo, igual a la suma de, este, de estos tres, listo, que son 21.505, entonces, digo, a ver, en el año 2012, con estos puros datos, quiero saber cuál es la probabilidad de que llegara un visitante de Europa, entonces, es así, la probabilidad, la probabilidad de que llegaran un visitante de Europa, es punto cincuenta y cinco, más de la mitad, que es curioso, ¿sale? Ahora, al revés, hago la sumatoria de los de, de los de Asia, los que visitaron, este, los que visitaron el país, que sean de Asia, entonces, le digo, la sumatoria de todos los visitantes que llegaron de Asia, y me da esto, son 22.822, que de hecho, lo puedo hacer con, con estos tres, ya puedo copiarlo, no, era, no puedo jalar este, y ya, ok, entonces, me dice que estos son los visitantes de Asia, los visitantes de Europa, y los visitantes de América del Norte, entonces, le digo, a ver, quiero saber, de, con respecto, recuerden que la probabilidad siempre es con respecto a, se lo puedo volar, la probabilidad de que haya llegado un asiático, de que los, de que, a ver, lo puedo medir de diferente manera, de los visitantes de Asia, cuál es la probabilidad de, de que hayan llegado en 2013, entonces, sería, igual a, 2013, que es esto, los visitantes de Asia que llegaron en 2013, dividido, entre el total de asiáticos que vinieron en 2013, ahora, si, este, si yo hiciera esto, copio, y en teoría, le digo, a ver, súmame, súmame todos, suma, con respecto a todos los visitantes, total de visitantes que nos visitaron en 2012, 13, 14, fue 86,198, con respecto a todos los visitantes, dime, cuántos son gringos, cuántos fueron norteamericanos, entonces, le vas a decir, igual, al total de norteamericanos que llegaron, dividido entre el total de visitantes, entonces, la probabilidad de que llegara un visitante gringo de todos, es del punto 31%, sí, había que analizarlos todos, sí, porque hay, hay una cosa que, que esta base de datos está, que hay que tratarla diferente, por ejemplo, este gringo, bueno, estos, de América del Norte, este entró 1,288 veces, entonces, deberías de contarlo así, o sea, en realidad, esto es contar, sí, deberías de ponerlo, es que te dice nada más cuántas veces, sí, deberías de contar, a ver, sí, porque te cuenta cuántas veces, pero aquí te debería de no contar eso, bueno, debería de hacer otra función, que no debería de ser esta, sino debería de ser, como una sumatoria, a ver, o sea, no usar el contar, sino usar el, a ver, le dije, me sé yo, esta instrucción, suma, suma de productos, sumas y conjunto, suma las celdas, ok, sí, es cierto, entonces, lo correcto, aquí, para que esto nos dé realmente los visitantes, aquí le tengo que cambiar esto, le tengo que cambiar a suma, sí, conjunto, y que me cuente los valores, no del conjunto A, sino de G, porque es cuántas visitas tuvo cada quien, no cuántas veces aparece en la base de datos, a ver, déjenme explicarles cuál es la diferencia, la diferencia es, wow, a ver, dice que me equivoqué, a ver, en qué me equivoqué, suma o sumar, no, sumar no existe, sumar sí conjunto, y te dice los criterios, pero, sí, hay algo que está mal, pero bueno, ahorita lo busco, sumar sí conjunto, pero bueno, eso se utiliza otra instrucción, pero la idea es de que, en esa base, a ver, déjenme ver, sumar, sumar sí, cuál es la diferencia entre sumar sí conjunto, y sumar este, el rango de la suma, y luego ya vienen los criterios, ah, ok, correcto, entonces, sí, ya, ok, entonces, aquí le tenemos que poner primero esto, que está bien, y luego le tendría que poner, el, a dos, dos puntos, a, 309, 185, que es el primer criterio, y les digo que son los de 2012, que llegaron de Asia, entera, wow, decir que no, sumar, ok, no es sumar conjunto, porque me dice que la instrucción no la entiende, sumar, sumar sí conjunto, sumar sí conjunto, ah, es cierto, es que sumar, no suma, recordemos que, si no les dan las cosas como te las piden, se enojan, sumar, ok, si se fijan, ya cambió, aquí también este, dejen cambiar esta cosa, para todas, a ver, dejen explicarles cuál es la diferencia, de que usaron uno, que usaron el otro, la enorme diferencia es la siguiente, si utilizan el contar, por ejemplo, un gringo, que vino 1200 veces, algo así, sumar conjunto, ah, obvio, esto falta una coma, si ponen eso, este, un gringo que entró a mil dos, bueno, el canadiense que entró a mil doscientos veintiocho veces, lo que fue el mes, es más exagerado, este, que entró a Acapulco, mil doscientos veintiocho veces, este, se contaría como una sola vez, porque es una sola persona, no se cuenta cuántas veces entró, y al cambiar la instrucción, sumar, este, ahí sí, ahí sí, estaríamos, este, estaríamos tomando en cuenta, cuántas veces entró cada persona, que es diferente, o sea, por ejemplo, me pueden contar a mí, cuántos lugares, a mí solo, que he visitado lugares, ¿no? Pero, que es diferente, a cuántas lugares he visitado, cuántas veces, este, a, a qué me refiero con eso, me refiero a que está contando diferente, tenemos que contar diferente, sí, por ejemplo, aquí es mejor que utilicen la instrucción, como les dije, abajo, arriba, ¿no? Este, instrucción, este, este, en lugar de la instrucción contar, ¿cuál es la diferencia? A ver, la diferencia es, de que, este, la instrucción sumar, te va sumando estas entradas, esto, te lo va sumando, o sea, por ejemplo, esta de América del Sur, te lo toma tres veces, no te lo toma una, si usa la instrucción contar, lo que va a hacer, este lo va a tomar una sola vez, porque cuenta cuántas veces aparece el valor, y la instrucción sumar, ¿no? La instrucción sumar, toma en cuenta, cuántas veces fue, por ejemplo, ¿en qué los puedo tomar en cuenta? Por ejemplo, un cliente, la diferencia sería de la siguiente manera, un cliente, tú puedes decir, Antonio Sara, te viene bien seguido, ah, pues, ok, entonces lo tomo como una vez, eso sería con contar, si yo lo quisiera hacer con, este, con el lugar de contar, es cuántas veces ha venido, ya ven que a veces puede ser importante eso, ¿no? No nada más que hayas venido, sino cuántas veces hayas venido, ¿sí? Eso es, este, importante para los clientes o no. Sí, compañeros, o no es importante contar cuántas veces, no nada más que haya venido, en este caso, por ejemplo, podemos ver que ya cambiaron algunas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, de América del Norte, a ver, cambiando eso, que en lugar de que los tome como uno solo, que los tome por cuántas veces, ¿no? estoy cambiando la, a esta, opción contar, y bueno, a ver de abajo, América del Norte, América del Norte, y este estaba mal, ¿eh? 2014. Entonces, de nuevo vemos las cifras, y decimos, a ver, de nuevo con las cifras, y con nuevo con las sumatorias, decimos, a ver, ¿cuánto es la probabilidad, de que, de todos los que han venido, este, hayan sido, norteamericanos, por ejemplo, de América del Norte, que pueden ser canadienses, o americanos, hago la división, de, el total de americanos, que han entrado, sobre, el total de, personas, que han entrado a México, que son, tres millones, no, treinta millones, ¿sí? si se fijan, ahora sí, tiene más coherencia, ¿sí? A ver, una pregunta, si, según mis probabilidades, de que entre, es un, este, un turista, turista, de América del Norte, del Norte, una pregunta, si es, setenta y nueve, punto, setenta, punto, setenta y nueve, setenta y cinco, eso, ¿qué significa? A ver, díganme, que es muy probable, que si entre, que lo más seguro, es que si ves, un turista aquí, sea norteamericano, ¿están de acuerdo? A ver, vamos a ver, cómo están los europeos, a ver, si esto, le pongo un signo de pesos, para cambiar, de eso, y lo copio, va, no me permite, ok, vemos cómo están los asiáticos, y cómo están los, pero está raro, a ver, hay, hay algo que no me gustó, que es este, sí, sí está, lo hice mal, lo, tenía que haber puesto, que es un valor absoluto, ok, ok, y este, sí, porque esto no puede ser, sí, estos son casi el ochenta por ciento, y los otros son el veinte, claro, obvio, ok, estas son las probabilidades, para el turista, de América del Norte, esto es para los, arriba son los europeos, Europa, y de acá son los asiáticos, si nada más tengo dinero, para un este, para capacitar a mi personal, en el aeropuerto internacional, para un idioma, cuál de los tres, cuál idioma escogería, el de América del Norte, o sea, los americanos, no, inglés, si los números, fueron contrarios, y fueran, por ejemplo, los chinos, los que más nos visitan, qué tendría que hacer, si la probabilidad, de que nos visiten chinos, es más alta, que nos visiten, norteamericanos, que tendría, bueno, poner a estudiar, es idioma, ajá, que es, desde la, mayor cantidad, que nos visitan, ajá, exacto, si sabían, que por ejemplo, hay cursos, ya en las universidades, no del idioma, de, no del idioma chino, sino de las costumbres, de los chinos, o sea, ya no, además no te enseñan, el idioma, también te enseñan, las costumbres, sí, y por qué razón, porque los intereses, y los negocios, con China, pues todo el mundo hace, no, de hecho, si saben que hay mexicanos, hay con una colonia mexicana, en China, no, en Pekín, y son gente, que tienen que estar allí, precisamente, por los negocios, estamos, entonces, bueno, a ver, por ejemplo, una probabilidad, cuál es la probabilidad, de que este, de que hayan sido, de que alguien, haya sido, europeo, y haya entrado, en 2013, entonces, lo que hace, es, divides, dices, es igual, a, 2013, dividido, entre, el número total, de visitantes, y te dice, que es del 5%, chale, ahora, le ven, le dice, saber, cuál es la probabilidad, esto es de un europeo, europeo, en 2013, en 2013, en 2013, cuál es la probabilidad, de que haya sido, un europeo, o, un americano, en 2013, entonces, vemos la de, el americano, americano, 2013, en 2013, su probabilidad, va a ser igual, a esto, esto de aquí, este, dividido, entre el total, de visitantes, que fueron, tres millones, no, 30 millones, y te dice, que es un 26%, entonces, dices aquí, a ver, cuál es la probabilidad, de que haya sido, europeo, o, haya sido, americano, o sea, cualquiera de los dos, que es una probabilidad, de dos eventos, excluyentes, entonces, te va a decir, es igual, a la suma de, a esto, más, el valor de esto, entonces, la probabilidad, es del 32%, ¿sí? De hecho, me decía, me decía, mi asesor de tesis, que, que por ejemplo, en Rusia, en los aeropuertos, internacionales, no están en inglés, y que es horrible, que varios aeropuertos, bueno, cuando él fue, varios aeropuertos, no estaban en inglés, entonces, todo estaba en ruso, en alfabeto cirílico, así que, ay, era un dolor de cabeza, ¿no? Pero bueno, ok, entonces, tienen que hacer, este tipo de ejercicios, como lo que les dije, o sea, tienen que contar, los valores, y, obtener, bueno, esos son los que se me ocurren a mí, aclarando, digo, porque no se trata de hacer sufrir a la gente inútilmente, que, pueden hacerlo con esto, o si, encuentran en data tour, otros datos más a modo, también lo pueden hacer, pero lo que quiero es que se imaginen, o que me propongan, problemas, relacionados a ustedes, ¿sí? Una pregunta, ¿creen que eso es útil o no? Sí, ¿cómo, por favor? O sea, es bueno sacar las estadísticas, y las probabilidades, de cuántos visitantes tenemos de acá, cuántos visitantes tenemos de allá, ¿es bueno o no? Pues útil, sí, es bueno, sí, mejores posibilidades, las probabilidades, sí, ahora imagínate, que todavía lo mueves más, ¿no? Y vamos a ver cuántos fueron hombres, y cuántos fueron mujeres, ¿no? Que se puede, sí, se puede, ¿sale? ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Lo que tendrías que hacer es, aquí en esta instrucción, la instrucción, sumar, sí, tendrías que agregarle otro criterio, donde aquí entre comillas, le tendrías que poner, hombre o mujer, y tendrías que decirle, que el ojale de la columna F, o sea, sería más o menos así, o sea, si queremos saber, cuántas mujeres asiáticas, entonces, tendríamos que decirle, que son la columna F, ok, primero van, los elementos, que serían estos, son de la columna, ah, son de la columna F, porque en F está el, hoy cosa no me permite, con, si es que lo que no me gusta, es usar la versión de, de Teams, porque estoy usando la versión de Teams, ok, a ver si me permite así, no, tampoco me permite, bueno, ni modo, voy a tener que hacerlo a mano, si le quiero poner la condición, de contar cuántas mujeres son, le tendré que poner, desde F2, dos puntos, F, el total de elementos son, A3, 30, 97, 85, sí, luego le tendré que poner, coma, y ahora si le pongo el criterio, el criterio sería, que sea, ¿sale? Entonces me dice, enter, me dice que algo no, no funcionó, a ver, F, ah, no, pues obvio, es F, F, ya no existe, enter, ¿cuántas mujeres hubo, en este, en 2012, que, este, que sean asiáticas, y que entraron a México, este, en el 2012, asiáticas y mujeres, ¿cuántas fueron? ¿cuántas me aparecen ahí? ¿si lo ven aquí? ¿qué es lo que te dice? cero, ¿si compañeros? o sea, te dice que poniendo esas condiciones, a ver si se escribe mujer, ah, no, pero es que es mujer con mayúscula, la primera, tiene que ser igualito, ¿eh? enter, dice que es igual, de todas maneras no hubo, hombre, a ver cuántos hombres fueron, no, entonces debe de haber algo, que estoy haciendo mal, porque me dice, que hombres y mujeres, me da cero, y debe de ser la condición, sobre la columna, F, sí, pero hay algo aquí, que no lo estoy haciendo bien, no sé que sea, porque me dice, que es, asiáticos, y luego le digo, que busque de F, que es donde están los, el género, en que me relacione, los hombres con las mujeres, pero, pero no me está, no me está relacionando bien, como que no está entendiendo bien, el este, quién sabe por qué, tendría que analizar, igual porque tienen nombres, o tienen este, o sea, este hombre, así como lo vemos, no es mujer, mujer, sino es otra cosa, o tiene un espacio antes, sí, tiene un espacio antes, no sé si por esa razón, no me lo está, tomando como debe, voy a poner el espacio, y enter, no, sí, el espacio, tenía un espacio antes, entonces, hombres fueron, 173,449, y mujeres, recuerden un espacio al principio, mujer, enter, fueron 110,199, podría ser útil eso, o no, sí, por decir, si, digamos, en el aeropuerto, se quieren vender algunas cosas de mujer, sería más probable que, que las compre una mujer, si va la mayoría de mujeres, claro, imagínate que les pones ahí, zapatillas de, artistas exclusivos, perfumes, este, bolsas, ahora, si la mayoría son hombres, ¿qué pondrían más en el aeropuerto? no sé, a lo mejor algo para entretenerse, tequila, comida, lentes, tal vez, tequila, compañeros, licores, la zona del duty free, siempre la verán llena, y están grandes, la zona del duty free, en todos los lugares, generalmente, siempre te van a vender, este, licor, siempre, si, siempre, porque buena parte de los que viajan, viajamos, bueno, yo ya no viajo, pero éramos hombres, ok, entonces, es el licor, licor, tabaco, si, así como que, y las estadísticas, no aclarando que no lo puedes subir, o sea, creo que te lo dan ya en el avión directamente, y obviamente no lo puedes subir, ni nada, no, pero este, sí, porque hay reglas en los aeropuertos, de que no puedes pasar más de tal cantidad de líquido, excepto que lo hayas comprado directamente ahí, entonces, tienen idea de cuándo, qué tan apreciado es, por ejemplo, el tequila mexicano, uf, el tequila, y el buen tequila, eh, les digo en el cual, ¿qué pasó? Ah, una duda, entonces, quiere decir que en los aeropuertos, y por decir, cuando usted ha viajado, si usted haya querido llevar una botella de tequila mexicano, solo una botella, si lo dejan pasar, o no lo dejan pasar con la botella, ah, si la llevas en la mano, no, la tienen, a ver, si vas a, a ver, se supone que está prohibido, pero las puedes meter en la, en la maleta, y normalmente no hay ningún problema, bueno, aclarando, yo lo he hecho una sola vez, pero por decir, yo compro botellitas mini, o sea, me encantan las botellitas mini, entonces, si he comprado, si llegaba a comprar antes en los aeropuertos, ahorita ya no, no, de hecho, sí, compro en los aeropuertos, y son botellitas que, que tienen licor, pero esas normalmente las trato de meter a la maleta, para que no me la hagan mucha emoción, si compras en las tiendas del duty free, si puedes, pero lo que hacen normalmente, creo que ahora te, las compras, y creo que te, si te permiten llevarlas, pero, porque tienen las etiquetas, de que las compraste directamente, en el duty free, y eso, incluso para comprarlas, te piden el pasaporte, y te piden el boleto, de que vas a salir al extranjero, si no, no, o sea, no, no te las, si eres, si vas a viajar a Tijuana, o vas a viajar a Toluca, no te permiten, pero si vas a viajar a Alemania, a Estados Unidos, si te permiten, pero creo que te la dan así, digo, la verdad, yo no he comprado, yo la vez que llevé, la llevé así, o sea, las metí a la maleta, las envolví muy bien, y no hubo problema, pero si en la maleta, nunca se te ocurra llevar a, digo, una vez se me olvidó, llevaba un cuchillo de cocina, que no tenía punta, pero era un cuchillo de cocina, y me la hicieron de emoción, en el, a la hora que lo pasé por el, los rayos seques, me la hicieron de emoción, así que tengan cuidado, y así que digo, no, pues terrorista, no tengo cara, pero bueno, ok, entonces de nuevo, que es lo que quiero con esto, es que hagan un problema, por cada integrante, porque si no me voy a, me voy a aventar un buen, ok, binomial, ok, este, este les voy a pedir, dos, un problema por cada dos de ustedes, o sea, si son, cuatro, nada más dos problemas, si son cinco, serían dos problemas, si son dos personas, nada más un problema, y lo que van a hacer, es el este, lo siguiente, entran al material, el documento, bueno, yo lo tengo en material, pero, porque tengo el material, de todas las materias, tienen que entrar a donde dice, distribución, bueno, voy a entrar en la plataforma, aquí en el Teams, entran en material de clase, entran, bueno, aquí ya viene directo, en el material de clase, por ejemplo, en una binomial, sí, en binomial, viene en cada una de las hojas, en estas hojas, viene normalmente, tres problemas de ejemplo, por ejemplo, por ponerte este, entonces, lo que van a hacer, o lo que, mi propuesta, bueno, lo que quiero que hagan, es que vean el problema, por ejemplo, aquí te dice, cuál es la probabilidad, de obtener cuatro veces, el número tres, al lanzar un dado, ocho veces, y lo tienes que cambiar, con algo que tenga que ver, con el turismo, no sé qué, eso precisamente, está su imaginación, recuerden que esta probabilidad, lo que se basa, es en este, en la probabilidad de, eso puede ser aleatorio, los valores P, tú se los puedes dar, pero se refiere, a una probabilidad, de éxito, fracaso, por ejemplo, cuál es la probabilidad, éxito, que el turista, sea nacional, fracaso, que el turismo, sea no nacional, o sea, si extranjero, o al revés, depende de lo malinchista, que quiera ser, que diga, si llega un turista extranjero, trae dólares, y le cobro más caro, entonces, podrías decir, cuál es la probabilidad, tú asignas, ok, tú asignas la probabilidad, y aquí lo interesante, es que plantees un problema, en que digas, cuánto es la probabilidad, por ejemplo, de, imaginemos que la probabilidad, de que me llegue un turista extranjero, sea del punto 3, lo voy a modificar aquí, modifico esta parte, que me diga, la probabilidad, de que me llegue un turista extranjero, es punto 3, ay, no me permite modificar, a ver, lo que me choca de hacerlo aquí, pero bueno, tienen que descargarlo, porque si se fijan, no me deja, no me deja, modificarlo, no me deja modificarlo, bueno, lo voy a hacer en mi computadora, aquí lo tengo en otro lado, recuerden que, yo lo ocupo para muchas cosas, entonces, ocupo la binomial, y ocupo el problema, entonces, yo tendría que redactar aquí, por ponerles un ejemplo, la probabilidad, de que me llegue, un turista extranjero, es del, punto 3, recuerden que es de 0 a 1, 1 es el máximo, de punto 3, es un 30%, por ciento, imaginemos que tengo, 40 clientes, al día, quiero saber, cuál es la probabilidad, de que me lleguen, 10 turistas extranjeros, entonces, sería este, sería, en donde se juntan los, el número de éxitos, 10, la probabilidad, sería punto 11, la probabilidad, de que como máximo, me lleguen, 10 turistas extranjeros, es punto 3, la probabilidad, que como mínimo, me lleguen, 10 turistas extranjeros, es punto 8, sale, entonces, es como puedo, puedo hacer un, un problema, de probabilidad, basándome, en la distribución binomial, que tengo que saber, la probabilidad de éxito, y el número de elementos, del, del este, a ver, pongamos otro caso más, imaginemos que llevo, un camión de pasajeros, que son 42, supónganse, que lo llevo lleno, la probabilidad, de que este, de que sean, niños latosos, sí, es de un, 0 punto, 45, esa es mi probabilidad, entonces, dices, la probabilidad, de que, tenga, 5 niños latosos, es 0, digo, no, si es casi 0, punto 0, 0, 0, porque las probabilidades, son muy bajas, la probabilidad, de que tenga, 20 niños latosos, wow, y es más alta, punto 11, la probabilidad, que como máximo, tenga 20 niños latosos, es punto 69, y la probabilidad, que como mínimo, tenga 20 niños latosos, es punto 42, sí, a ver, una pregunta, ustedes creen, que se van a encontrar, problemas de esos, algún día o no, sí, sí, no, no soy guía de turistas, no, es que, es que, sí me lo puede encontrar, pero, ni modo que bajen los niños, no, claro, ni modo que les diga, no se sube, sí, claro, no, hay más que todo, lo trato de hacer gracioso, realmente, es un caso muy raro, estamos de acuerdo, sí, entonces, la idea es que vean los ejemplos, y a partir de eso, ustedes propongan, pueden proponer algo así de, raro, como lo que dije ahorita, o pueden proponer algo más decente, claro, digamos, ahorita tampoco tengo la, ¿cómo le llamo yo? la, la creatividad del mundo, ¿no? como para ponerles un problema más, pero sí es factible, te puedes, no niños latosos, señores latosos, ¿no? también tomen en cuenta eso, que, que por ejemplo, cuando, si algunos de ustedes, se van a dedicar al turismo de, o sea, guía de turistas, de gente de edad, tomen en cuenta, de que la gente de edad, también tiene sus, formas, ¿no? o sea, yo no digo, que no digo, yo ya tengo 53, tampoco soy un joven, pero muchos de ellos, así como que, pues se tienen que, ir más seguido al baño, este, si eres joven, pues siempre te van a ver como el niño, etcétera, entonces, si es interesante que hagas las estadísticas, para que te des una idea, o sea, no es nada más el pura, la pura intuición, no de que, ay, es que yo creo, yo pienso, no, hacemos estadísticas, checamos las edades de las personas, y más o menos, te vas dando una idea, y de saber si el promedio de edad es tanto, cuál es la probabilidad de que, vamos a tener que bajar más seguido al baño, cuál es la probabilidad de esto, ¿me explico? Entonces, por ejemplo, si sabes que es más seguido que tienes que ir al baño, entonces, tendrías que saber, dependiendo la carretera, cuántas, cuántos baños públicos hay, hay carreteras que casi no hay baños públicos, entonces, tengan cuidado en eso, digo, porque me ha tocado varias veces, de hecho, hay carreteras donde no hay ni gasolineras, ni nada, entonces, uff, está divertido el asunto, de hecho, hay carreteras donde no hay nada, una vez camino a cuatro ciénagas, me tocó eso, y yo, ay Dios, se siente bien divertido, ok, último problema que quiero que hagan, el último problema, no es con la distribución normal, bueno, en la, en la, en el material, una es la binomial, y viene aquí directamente, en material de clase, el otro, es en, es donde dice normal, lo de Gauss, si, aquí lo que van a hacer, es prácticamente lo mismo, o sea, me refiero a lo mismo, perdón, pero este, si, me voy a cerrar esto, me refiero a lo mismo, es de que vean un problema, que pueda, de alguna manera, este, pegarle a algo que tenga que ver con turismo, bueno, por ejemplo, aquí en este caso, te dice, en una ciudad se estima la temperatura máxima, con los datos que vienen aquí, normalmente los, perdón, ya, ok, este es el problema, si, con los datos que vienen aquí, pues hay que cambiarlos, y, busquen, en la parte de acá, que fue lo que se cambió, y cómo se cambió, si, si, por ejemplo, cómo fue la media, los valores mínimos y máximo, etcétera, podrías decirse, que un problema de estos, por ejemplo, un problema de temperatura, podría afectarles algún día a ustedes, ustedes, ¿ustedes creen que les afecte, para el, para el, recomendar viajes, además la temperatura, o no? A ver, ¿puedes repetir la pregunta, profe? La pregunta es que, tú, como licenciado en turismo, ¿tú crees que podrías tener algún día, un problema, en donde, si tengas que evaluar, la probabilidad, de una determinada temperatura, para el destino al que vas, te puede afectar, en tu viaje, o no? Sí, profe. Claro que sí, imagínate, te los vas a llevar, a este, las barrancas del cobre, en diciembre, tienes que checar, cómo es la temperatura media, ¿sí? ¿Qué pasa, si no checaras, esas probabilidades? Pues, te va a tocar, por ejemplo, imagínate, en Chihuahua, esas, esas alturas, se hace un frío, pero de aquellos, no nevan, pues, con pura montaña, al revés, imagínate, que te llevas a la gente, a, a Tabasco, con los días que más llueve, pues, obviamente que, o sea, por ejemplo, un problema de estos, sí podría ser para ustedes, claro, se pueden cambiar los datos, para otro tipo de, de problemas, ¿no? Recuerden que este tipo de problemas, en la distribución normal, tiene que ver con cosas como, eh, mediciones, o sea, temperatura, altura, área, tiene que ver con tiempo, entre tal tiempo, y tal tiempo, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces, es interesante, o sea, tienen que cambiar los datos, y plantear un problema, que sea, para su área, ¿sale? O sea, pensar yo, decir, a ver, este Antonio, bueno, yo también soy Antonio, pero también hay más de San Antonio, etcétera, por ejemplo, yo podría decir, Dayana, a ver, yo como licenciado en turismo, ¿para qué me serviría la distribución normal? Ah, pues me podría servir para calcular esto, sí, pero pensándolo como, ¿por qué no se los puedo decir yo directamente? A ver, díganme, Dayana, Mónica, Carlos, ¿por qué directamente no les pondría un problema tal cual? ¿Cuál es mi carrera? O sea, ¿yo qué estudié? Ay, profe. Pero nunca relacionado con el turismo, profe. ¿No se acuerdan qué estudié? No, ahorita no lo traigo bien, profesor, pero mi hija está más. Yo no estudié turismo, ¿están de acuerdo? Sí. O sea, me encanta el turismo, me encanta andar de vago, sirvo de guía para mi familia, para mis hermanas, nada más, o sea, yo con mis hermanos no me llevo bien para andar de viaje, ni con nadie más, o sea, soy muy mal guía en ese sentido, o sea, sí me ha tocado llevar de guía a otras personas, para el tecnológico incluso, tres veces, fui guía de varios de los juegos, deportivos, los juegos culturales, y no me acuerdo lo que más, o sea, sí he sido guía para el tecnológico, pero de que me pidan ser guía para cualquier persona, no, 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 no soy así bien, bien especial, y normalmente el que decide el viaje siempre soy yo, entonces siempre digo, vamos a ir a tal lado, a tal lado, a tal lado, y tales días, y a tal hora nos levantamos, y son medio tiranos, entonces, yo lo pienso como un viajero, soy un viajero, pero no soy un guía, ni soy un licenciado en turismo, obviamente, entonces, es como deberían de pensar ustedes, o sea, yo viéndolo como licenciado en turismo, ¿cómo podría pensar que esto me sirve? ¿me explico? Y bueno, es los ejemplos que yo les doy, podría servir para eso, ¿no? Por ejemplo, los sueldos, podría ser los sueldos, ¿no? La probabilidad de que, o sea, podrías ver los sueldos entre tantos y tantos, o sea, decir, ¿cuál es el sueldo más alto, el sueldo más bajo, y el más alto? Y entre esos, ¿cuál es la probabilidad de que ganes entre tanto y tanto? Es una distribución normal, bueno, debería de ser una distribución normal, los sueldos es una manera, los costos de los hoteles, eso sí podría ser interesante, o sea, por ejemplo, entregamos a alguna aplicación tipo Tribago, nunca la han usado todo eso, tribago.com, de hecho yo lo tengo así de, de, y puedes buscar entre los hoteles, ¿no? Entre el hotel más caro, el hotel más bajo, más, más barato, y a partir de eso, buscar una distribución normal, ¿no? Se supone, a ver, me quiero ir a dónde, a México, ya, me encanta Ciudad de México, entonces me voy a México, y me voy, ¿qué días? El fin de semana, ajá, ya quisiera, entonces, yo puedo establecer, miren, fíjense cómo están los límites, dice precio por noche, lo más caro, 12 mil, y lo más barato, 201, entonces podrían establecer un problema de distribución normal, donde los precios máximos y mínimos son esto, y quieres ver cuál es la probabilidad que haya entre, si se fijan, fíjense aquí cómo está la, la gráfica, se fijan que es más o menos normal, o sea, más o menos normal es que los precios en medio son más altos, y los precios más altos, pues son menos, ¿no? Si, si lo alcanzan a ver o no, déjenme ver si, si hago más, sí, la mayoría de gente no se va ni por lo más barato, ni por lo más caro, sino, exacto, un punto medio, tú tendrías que buscar con la distribución normal, cuál es la probabilidad, por ejemplo, que tus, que tu cuarto esté entre mil, quinientos y cuatrocientos pesos, ¿me explico? Si ven la gráfica, cómo la genera, esto es una distribución de probabilidad, ¿qué es lo que te dice? ¿Cuál, que hay muchos hoteles baratitos, no, ¿verdad? Bueno, ya es ciudad de México, ¿eh? Si el lugar de ciudad de México me fuera a Monterrey, que Monterrey es mucho más caro, ¿eh? Monterrey, Nuevo León, a ver, ya estamos a Monterrey, y entonces aquí también los mismos doce mil, y te dice que los más caro, miren, los más caros mil seiscientos, y los más baratos, cuatrocientos también, pero, si la distribución se supone que es más o menos parecida, esta es la de Monterrey, la otra es de Ciudad de México, Ciudad de México, Ciudad de México, esa es su distribución, vamos a ver si son iguales, no, no son iguales o sí, cambian un poquito, ¿no? Por ejemplo, una ciudad como Guanajuato, ¿cómo la distribución de sus hoteles? ¿Cómo ven la distribución de Guanajuato? ¿Es igual a Ciudad de México o es diferente? ¿Para dónde está más cargado? Hacia la izquierda, pero, supongo que sus precios son un poco más accesibles, ¿no? Sí, claro, pero es precisamente eso es lo interesante, que veas cómo es la distribución, que veas que esto, si te fijas, te están dando información, mira, por ejemplo, aquí te dicen que los más baratos son de mil seiscientos sesenta y cinco, porque si hay hoteles caros, o sea, por ejemplo, los hoteles más baratos, están de seiscientos sesenta, pero si hay muchos hoteles baratos, o sea, el hecho que tengas todo esto, significa que si hay muchos hoteles baratos, si se fijan en Ciudad de México y Monterrey no era así o no, por ejemplo, una ciudad que es muy cara, Ciudad del Carmen, del Carmen, del Carmen, ¿cómo es su distribución de probabilidad? ¿se fijan cómo es? Bueno, no, si cambia, también es parecido a Ciudad de México y, es más barato en ese sentido, igual, es muy parecido a Ciudad de México, ¿sale? entonces pueden hacer con eso, también pueden usar estas probabilidades de, de tribago, ¿no? Bueno, tribago que te da todo eso, ok, hasta aquí compañeros, alguna duda que ya se va a acabar la clase, ya cuando lo hagan, ¿no? ¿Alguna duda compañeros? No, ninguno, profe, Ántima, Diana, Verón, Miriam, ¿alguna duda? La duda, ¿cuándo lo tienen que entregar? Porque eso no me preguntaron, lo tienen que entregar el próximo, ¿sale? Es que no nos avisa, profe, a lo mejor, y ni nos lo iba a pedir, y ni siquiera lo tenemos que entregar, profe, lo tienen que entregar el próximo miércoles, a las 12 del día, y al ratito, bueno, si me acuerdo de una vez, abro las tareas, ok, esa es la duda, lo tienen que entregar, ¿cuándo? El próximo miércoles, ¿sale? Fuera de eso, ¿alguna duda? El miércoles de esta semana, profe, perdón. El de la próxima semana, sí, el próximo, Verónica, sí, es la próxima semana. Ok, gracias, profe. Sí, Diana, sí, perdón, sí, el miércoles de la próxima semana, es decir, y coste que queda grabado, es el 20 de octubre, ¿sale? El 20 de octubre, lo tienen que entregar a las 12 del día, ¿sale? Ok, sí, profe, gracias. Gracias.